San Palmas En ti pensé al ver yo tu hermosura En mi presencia parece feliz En ti pensé al ver yo tu hermosura En mi presencia parece feliz Revestida de luz y de cerdura Eres tú la estrella que figura Cuál rayo de oro sobre el sur Eres tú la estrella que figura Cuál rayo de oro sobre el sur La nubre pura entre los ojos no de los ojos Que apasionada en el fin y sin amor Ardio de amor Mi corazón por ella Que mi alma es un purísimo destello Que la aurora refugia Que mi alma es un purísimo destello Que la aurora refugia Que la aurora refugia Ay 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 Que bonito Ahí duramos Una catedral Esta es la catedral que venimos Brinia La catedral que venimos con Emerson Vamos a la aurora 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 Nuevamente El gran canto del pueblo Vamos a la aurora 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 Si vienes con tu mano bendecida, o si vienes con tu bolero de dedo. Si vienes con tu mano bendecida, o si vienes con tu bolero de dedo. Mi calumbre es pura y de tus ojos de troma, de apasionar de mi espíritu y muflamor. Arvio de amor, mi corazón por ella, que mi alma es un purísimo destello, que la aurora refugue de Dios. Que mi alma es un purísimo destello, que la aurora refugue de Dios. ¡Vamos Gabrielito! ¡Vamos de la cantolea que quiero ir! ¡Gracias Gabrielito! ¡Muchas gracias! ¡Me han pasado por él!